Que yo vole pichis confis como estan chicos muy buenas a todos y yo soy el chavit y sean bienvenidos a un nuevo video sean bienvenidos a un nuevo video mis queridos confitones y pues bueno ya saben que el dia de hoy precisamente salio lo que es la nueva actualizacion salio la nueva actualizacion señores y pues bueno la verdad es que primeras asi de primeras a primeras porque bueno porque estoy aqui en esta pagina en la primera portada porque la verdad es que me gusto osea digo ya de entrada me gusto bastante normalmente suelen ser asi como que las imagenes estaticas y esta vez no osea se ve que tiene un poquito mas de animacion y cuando entra la animacion pues bueno obviamente primero sale la lucecita esa aca del compi este del ace y me gusto yo digo que ya no tiene mucha relevancia no? me supongo que ya muchos lo han visto y todo ese pedo pero bueno vamos a inspeccionar chicos vamos a inspeccionar lo que es el nuevo menú vamos a inspeccionar lo que es la nueva portada el menú principal wey y todo lo que trae y aparte vamos a verificar algo que realmente tenia pues un poco de dudas tenia un poco de dudas acerca de este de lo que venia porque bueno leia algunas notas supuestamente de los errores que iban a corregir leia algunas notas de eso que supuestamente iban a corregir pero bueno y que iban a agregar pero realmente pues bueno vamos a ver si es correcto de primeras a primeras pues bueno obviamente no han cambiado absolutamente nada vemos que esta todo aqui todo el rollo no han cambiado absolutamente nada me refiero en cuestión de estetica perdon de estetica osea me refiero de diseño seguimos teniendo el mismo cuadro del lado izquierdo vale? tenemos teniendo el cuadro del lado izquierdo pero hay algo que me tiene algo perturbado hay algo que me tiene perturbado bueno obviamente pues esto no sabemos bueno obviamente no los podemos comprar todavia porque pues obviamente nada mas es para los que tienen el pase de año vale? es para los que tienen el pase de año pero hay algo que yo queria probar y pues bueno antes que nada pues bueno estamos viendo ahi lo que es la pantalla como normalmente cuando salio Oryx y salio la esta de la Iana pues bueno vieron ahi que este pues bueno esto no esto lo van a dejar hasta que ya pase la promoción de los operadores y todo ese pedo no? asi es de que pues bueno esto es de ley no puedes modificarlo esto se queda asi tal cual vale? ahi tenemos a lo que es la Melusi que ya la verdad es que ya no tiene caso sinceramente ya no tiene caso el estar verificando los nuevos operadores las armas y todo porque bueno creo que hubo muchos gameplays cuando los pusieron en el servidor de pruebas pero hay algo que yo tengo mucha duda primero vamos a ir a la tienda supongo que seguimos igual con el mismo modelo efectivamente tenemos el mismo modelo vale? seguimos con el mismo modelo en cuestión de como se llama? seguimos con el mismo modelo en cuestión de la tienda osea que realmente no hay nada modificado vale? tenemos todo igual ok? tenemos todo igual eso del bundle estilo que? ahi no manches en serio nomas esta bien caro esta madre compadre no manches esta bien pish y caro esta madre wey el bundle estilo web amigo vale vale bueno es que ya saben como siempre no? siempre se tarda las horas en consola en consola siempre se tarda las mil horas en poder cargar algo pero pues bueno en fin al cabo playstation que por cierto también me habían comentado que subiera un video acerca de lo de playstation y ese pedo que consiguiera que diga perdón que reaccionara a lo de playstation 5 por ahí me pidió un suscriptor que le mando un super saludote a mi querido tiktok que pues bueno me había pedido que hiciera ya se vio una video reaccion acerca del playstation 5 pero bueno sinceramente ay bueno bueno no puedo hacer una no puedo hacer una video reaccion porque obviamente pues bueno ya salieron los videos ya los vi y todo ese pedo pero si me gustaría de alguna manera poder dar mi opinión en fin vamos directamente a lo que nos truje chanchos realmente lo que nos truje es algo que y supuestamente iban a meter no se si lo metieron de inicio no se si lo habran metido de inicio pero supuestamente lo iban a meter en este en esta nueva actualización pero no lo se esto si es nuevo esto no estaba chicos eso eso que tenemos ahí al lado de los detainments o bueno de los accesorios eso es nuevo eso no lo teníamos aquí nos muestra los accesorios que tiene cada arma esto me imagino que lo han de haber puesto porque el idiota del chavi luego no sabe cuando tiene el amiracoc pero de alguna manera sigue siendo igual de alguna manera sigue siendo lo mismo porque pues bueno no te dice exactamente cuando tienes una miracoc o cuando tienes una miracorta me entienden entonces bueno aquí está chicos aquí está padrino aquí está que apariencia de accesorios seleccionó una apariencia visual para los accesorios de tu arma pero pues no tenemos no tenemos señores a ver supongo que tengo que cambiarle la mira no no creo porque no tengo aún así o si vean o sea es que realmente en el icono que está del lado derecho chicos en el icono que está del lado derecho realmente no cambia absolutamente nada entonces pues bueno en cuestión de eso supuestamente ya le íbamos a poner ya le íbamos a poder poner lo que eran las skins los diseños a las miras a coq creo que nada más era para las miras a coq no recuerdo muy bien pero creo que nada más era para las miras a coq ahora aquí no hay absolutamente nada ni siquiera hay o sea no sé si se está tardando en cargar o qué pedo pero no tenemos absolutamente nada digo no creo que se tarde en cargar porque realmente esto que es porque dice cargar elemento bueno no lo sé no lo sé pero pues bueno supuestamente era ahí era lo que yo quería ver era supuestamente lo que yo quería ver que nos dejaran aquí poner esto bueno que ya nos hubieran agregado aunque sea unas predeterminadas nos hubieran agregado unas predeterminadas pero realmente pues no tenemos absolutamente nada entonces pues bueno yo igual dije bueno pues total igual y los skins que tenemos aquí para estas armas todas estas skins pues igual y se las podemos poner a las miras a coq pero no no se las podemos poner y por lo visto tampoco apariencias de armas de temporada son unas apariencias de armas todas pedorras todas pinchurrientas la neta me gusta me siguen gustando malas de call of duty sinceramente me siguen gustando malas skins de call of duty siento que son un poquito mucho mejor que algunas skins de aquí obviamente que algunas skins de aquí pero bueno en fin yo nada más quería probar esto lo de apariencias de accesorios pero pues bueno literalmente pues no no podemos poner absolutamente nada no sé dice que apariencias de accesorios que tienes a ver supongo que eso va a estar en la tienda apariencia de accesorios a ver vamos a ver donde podría estar aquí no apariencia de armas pues no nada más está lo de apariencia de armas pero no está lo de apariencia de accesorios chicos a ver vamos a ver pues no pues bueno no tenemos yo pensé que iban a estar aquí en la tienda dije bueno igual y te los cobran no típico de Ubisoft típico de Ubisoft que pensé que te los iban a cobrar pero no tampoco están chicos pensé que iban a estar aquí en la tienda pero no tampoco están packs de dinero multiplicadores canje de código amuletos accesorios de cabeza uniformes contenido digital Vale, pase del año 5 Que me hubiera gustado, la neta me hubiera gustado Comprármelo Pero pues ni paper, a veces no se puede todo Eh, set bushido A ver, apariencia de Armas, de, no, esto no Apariencia de armas, armas, armas Armas, no, pues no chicos La verdad es de que, pues bueno, no se como este Ese rollo, no se como este ese rollo de Como se llama No se como este Ese rollo de, de las Apariencias, bueno en este caso De las, de las ACOG, o de las mirillas ACOG, no se como este ese Rollo, pues obviamente si no tenemos de uno Pues no tenemos de ninguno, están de acuerdo O sea, si no tenemos de uno, pues no tenemos De ninguno, vean, aquí está Y seguimos igual Pues bueno, realmente yo era lo único que Quería probar chicos, sinceramente era lo único Que podía probar, ahí está lo de apariencia De accesorios, pero pues no tenemos Absolutamente nada No recuerdo haber leído algo sobre esto No recuerdo haber leído algo sobre esto Así es de que, pues bueno Creo que tampoco tiene caso De hecho se me hace muy raro, eh Oigan, de hecho se me hace muy raro ¿En serio? No pusieron el mapa O sea, no habilitaron el mapa de casa ¿En serio? ¿En serio no habilitaron el mapa de casa? Ah, sí, aquí está Aquí está el nuevo mapa de casa Y pues bueno, creo que no tiene sentido Tampoco meterme al nuevo mapa de casa Ya que De alguna manera Pues es que Todo el mundo estuvo jugando Vaya, ¿no? O sea, todo el mundo estuvo jugando Con lo que es el mapa En el servidor de pruebas Y pusieron ahí el mapa de casa Los accesorios Bueno Eh, dijeron que habían habilitado Lo de los accesorios Pero pues bueno Que no lo podían utilizar tampoco Eh, los nuevos operadores Entonces, pues bueno Realmente siento que no tiene caso El meterme al mapa Yo solamente quería ver esto Yo solamente quería ver esto De las miras a COG Inspeccionar el nuevo menú Pensé que íbamos a tener Un nuevo diseño de menú Pero bueno, no es así Nada más hicieron ahí La nueva portada Bueno, la nueva animación Esta que tenemos ahí De fondo Que es normal de cada temporada Lo de las miras a COG Que yo tenía esperanza De que les pudiéramos O de que ya pudiéramos ver Lo de las miras a COG De colores No sé cómo las vayas a desbloquear Sinceramente No sé cómo las vayan a ir desbloqueando Si las tengas que ir desbloqueando Conforme vas haciendo kills O conforme vas haciendo retos O qué sé yo, ¿no? Ya saben de esos de Ubisoft De Ubiclub, perdón Los retos de club Entonces, pues bueno Realmente, pues no Todavía no Qué triste mi caso Pero bueno, en fin Entonces, pues bueno Yo pensé que le íbamos a poner ya Que le íbamos a poder poner ya De una vez lo que es este Las miras y todo esto Los skins Pero pues veo que no No sé cómo vayan a hacer Cómo nos los vayan a dar Si los tengas que comprar O te vayan saliendo Directamente de De los Alpha Pack Que lo dudo muchísimo Pero pues bueno Igual ellos supongo Que ya tendrán sus motivos Los de Ubisoft ¿Por qué no lo pusieron? Así es de que Pues bueno, mis queridos Confitones Yo sé que este Este video no merece likes Merece dislikes Más que nada Así es de que Pues bueno De todas maneras Bueno, yo me quería Quería ver eso Precisamente Quería ver eso De los operadores De cómo se llama De las miras a COG Y todo ese desmadre Pero pues bueno Realmente pues no No tenemos absolutamente nada Aquí En la de la apariencia De accesorios Pues no tenemos ninguno Sinceramente Pues no tenemos ninguno Entonces Pues bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer chicos? Así es de que Pues bueno Mis queridos Confitones Hasta aquí Lo vamos a dejar El videíto De hecho Ni siquiera tiene Mira ¿Ves? Ni siquiera tiene Ni siquiera tiene ahí No sé Otra cosa Que se yo O sea Es que ni siquiera Están aquí Los de esos skins Digamos Básicos Vaya O sea No están ni siquiera Los skins básicos Para poderlo poner Entonces Pues no sé No sé Déjenme Le quito la mira a COG Porque luego Cuando me pongo a jugar Resulta que tengo mira COG Y me recargo En la maldita pared Entonces Pues bueno Mis queridos Confitones Por lo menos Mira ya Aquí En cada uno De los renglones De las armas Te muestra el cuadrito En el cuadrito de abajo Te muestra Que Que colgante O que Charm Que charm Traes ¿Vale? Que amuleto Traes Este Y pues bueno Obviamente Que tienes ahí Lo que tienes en el arma ¿No? Que es la mira Que tienes boquilla Si tienes Mira láser O ese Ese rollo Pues bueno Ahí te lo pone Ahí te lo marca Como pueden ver Está deshabilitado Se ve un poquito Más opaco Que los normales ¿Vale? Se ve un poquito Más opaco Que los normales Pero bueno En fin Mis queridos Confitones Hasta aquí Vamos a dejar El videito Yo esperaba Pues que bueno De alguna manera Pudiéramos ver Pues las apariencias De las miras a COG Pero pues bueno No fue así Y ni modo chicos Así de que Pues bueno Si les gustó Pues bueno El like Si no Pues ni paper Pero Pues bueno No sabemos Si alguien sabe Cómo nos van a dar Eso de las miras a COG Ya saben Aquí abajo En el cajón de los comentarios Me gustaría saberlo Para saber Cómo nos van a dar Lo que son eso De las miras a COG Y para la gente Que no tiene Para la gente Que no tiene Lo que son El pase de año Pues bueno Los operadores Estarán disponibles Para todos De hoy en 8 ¿Vale? Así como lo vieron ahí Como dice ahí Que 6 días 21 horas 49 minutos Ya van a estar disponibles Los operadores Para todos Así es de que Pues bueno Mis queridos Confitones Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Yo soy el Chavit Besitos en su nalga derecha Para todos Y hasta la próxima Adiós